...poniendo más rápido, de manera más firme, la recuperación y el crecimiento de nuestro país. Con estas obras estamos también poniendo lo mejor del Estado, el esfuerzo de todos nosotros, por indicación del Presidente de la Nación, a la altura del esfuerzo de cada uno de ustedes, del esfuerzo que han hecho en todo este tiempo, de este esfuerzo que nos va marcando que todos los días vamos saliendo adelante. Estamos un poco cacheteados y nos cuesta mucho entender y aceptar que están pasando cosas buenas en la Argentina, que estamos inaugurando obras importantes para la economía y el desarrollo de la provincia de Chaco, que Argentina no es un país pobre y fallido, que Argentina tiene futuro y tiene presente, y que ese presente y ese futuro lo construimos todos los días, con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo y confianza y trabajo de todos los chaqueños. Hoy venimos acá a abrazar, coque a este pueblo, a decirles que no aflojen, a reafirmar que ustedes tienen un gobernador que los defiende y que los defiende muy bien y que en los próximos años a la Argentina va a haber que ponerle, va a haber que ponerle mucha cabeza. A los próximos 15 años de la Argentina va a haber que ponerle mucha cabeza. También va a haber que ponerle mucha tozudez, mucho amor propio, mucha decisión de lo que queremos construir. Y también tenemos que tener el orgullo de sentir, de trabajar, de poner el esfuerzo en la esperanza de que este pueblo sabe dónde quiere ir. Lo hacemos con Coqui, lo hacemos con cada gobernador, lo hacemos por decisión del Presidente de la Nación, lo hacemos construyendo una Nación más justa, más inclusiva, más federal, un pueblo feliz y una Argentina grande. Felicitaciones, felicidades, pueblo de Chaco, felicidades, Coqui, a seguir trabajando por esta provincia, por los derechos que siempre, siempre vienen de la mano del peronismo. Muchas gracias. Gracias. Seguidamente hará uso de la palabra el señor gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Capitanich. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias querido Alberto por venir junto a nuestra vicegobernadora. Nos esperamos con los brazos abiertos y, por supuesto, con Jimmy, con Gabriel, que realmente han hecho un gran esfuerzo para trabajar junto a nosotros en obras que son trascendentes para la provincia del Chaco. Yo quiero ser breve, pero simplemente plantear algunas cuestiones que son esenciales. Con Alberto venimos de la inauguración de la Facultad de Arte, Diseño y Ciencias de la Cultura. Una obra de 3.500 metros cuadrados. Una obra que tiene 14 aulas, que tiene un salón de usos múltiples, que alberga a 2.500 estudiantes, que permite también dar trabajo a 200 profesionales, profesores, como así también a 50 trabajadores no docentes. Que permite garantizar el derecho a la educación a correntinos y chaqueños que de otra manera no podrían cursar una carrera universitaria. Eso también forma parte del desafío extraordinario que ha tenido la democracia en estos casi 40 años para ampliar la educación superior que llega a más de 0.7% del PIB y que permite garantizar que muchos argentinos y argentinas puedan estudiar. En la provincia del Chaco, la Universidad del Nordeste surgió en 1956 y la Universidad del Chaco Austral en el año 2008. Y hoy en la Universidad del Chaco Austral y entre todo el sistema universitario, cerca de 100.000 alumnos estudian en la provincia del Chaco. Y eso tiene que ver con una política pública, con la asignación de infraestructura, garantizar salarios docentes, garantizar material didáctico. En la República Argentina, desde la reforma del año 1918 por el co-gobierno, libertad de cátedra, implicaba eso para nosotros una concepción de la universidad como una isla. Perón entendió claramente el mensaje y el 22 de noviembre de 1949 decretó la gratuidad de la enseñanza universitaria. Y nosotros aquí en la provincia del Chaco garantizamos la construcción para ampliar el comedor universitario para 1.500 estudiantes, o también residencias estudiantiles para 600 estudiantes, o también garantizamos un sistema de doble asignación de 30.000 pesos para materiales didácticos, estudios, apuntes, libros, para que puedan estudiar. Es decir, que puedan alimentarse, que puedan tener albergue, que puedan tener los materiales correspondientes y que puedan estudiar por tener libros, aparte de la gratuidad universitaria que el Estado le reconoce. Eso es muy trascendente porque la educación es lo que promueve movilidad social ascendente. El otro día estuvimos con Alberto en Basahil inaugurando la Escuela de Educación Secundaria 82. Y tenemos con Jimmy un plan que efectivamente implicará cerca de 180 escuelas y establecimientos educativos de jardín de infantes, escuela primaria, secundaria, formación profesional y técnica y escuelas de educación técnica. Pero durante nuestros tres mandatos constitucionales vamos a superar 820 nuevas escuelas ampliadas o refaccionadas a nuevas para garantizar que 451.000 chaqueños y chaqueñas puedan tener el acceso a la educación desde los más recónditos lugares de la República Argentina, como también lo pudo corroborar Alberto. Y allí está Inés también como Intendente de Fuerte Esperanza cuando estuvimos allí inaugurando un centro de desarrollo infantil para garantizar que niños y niñas de 45 días a 4 años también puedan tener desarrollo psicomotriz, estimulación temprana y asistencia alimentaria y nutricional. Pero hoy estamos aquí, vecinos y vecinas de resistencia, con provincianos y con provincianas, chaqueños y chaqueñas, para inaugurar una obra que ya se había licitado en el año 2000 en anteriores gobiernos que no eran los nuestros. Pero finalmente nosotros, junto a Cristina en el año 2013, empezamos a licitar esta obra en el segundo semestre del año 2013. Pero sucedieron cosas y efectivamente entre el 2015 y el 2019 esta obra se paralizó. Recuerdo como compromiso de campaña en el último acto porcelitista, junto a Alberto Fernández nos comprometimos a terminar las obras que faltaban terminar y estamos, Alberto, cumpliendo con todas. Nos falta inaugurar el segundo acuaducto del interior y hemos cumplido con todo el pueblo chaqueño respecto a las obras que nos comprometimos en aquel acto. Eso se llama compromisos adquiridos y compromisos cumplidos con nuestro pueblo, que es la garantía de la credibilidad y la confianza del sistema democrático. Hoy, cuando muchos hablan en contra de la política y de los políticos, es importante repasar discursos de aquellos compromisos que asumimos y también de aquellos compromisos que somos capaces de cumplir. Y por último, quiero decirte, el plan de infraestructura vial de la provincia del Chaco es el más ambicioso de su historia. Nuestra provincia, obviamente promulgada la ley 14.037, aquel 8 de agosto de 1951, eso significa que estamos ya obviamente con 71 años de historia a cuestas y con 69 años de gobiernos constitucionales, ya van a pasar 72 y 70. Y en ese contexto, lo que quiero decirte es que el primer gobernador constitucional, un trabajador como fue Felipe Gallardo, junto a Dolindo Felipe Vittel, que lo acompañó en aquella fórmula, el Chaco no tenía ningún kilómetro de ruta. Eso significó un esfuerzo de sucesivos gobiernos. Don Anselmo Soylo Duca, en 1958 al 62, continuó esta obra y muchos otros gobiernos en la provincia del Chaco de rango constitucional. Pero es importante remarcar que ahora, en esta etapa y en este tiempo, vamos a lograr que de aquel kilómetro cero de pavimento, lleguemos entre el 2023 al 2024 a 3.000 kilómetros de rutas provinciales y nacionales. Esa es nuestra historia, historia de provincias que necesitábamos una reparación histórica. Y en este periodo 2019-2023, entre rutas ya ejecutadas e inauguradas, contigo estuvimos en plaza inaugurando la ruta 7, y a su vez con rutas que se están ejecutando y que se van a terminar este año, y con rutas que se están en proceso de licitación y que seguramente continuarán durante los próximos años, estamos generando 606 kilómetros de rutas. Esto significa que en nuestros tres mandatos constitucionales habremos de ejecutar y en proceso de ejecución 1.300 kilómetros de ruta. El más alto registro de la historia para conectar a nuestros pueblos y comunidades. Pero lo que es importante, y te decía hoy, nosotros estamos en el impenetrable con 200 kilómetros de rutas con contratos, Villa Río, Bemergito y Espinillo, que seguramente inauguraremos este año. Miraflores Las Hacheras, que está en proceso de ejecución. Después de Las Hacheras, ruta 91B, 61B, 100, hasta las 4 Bocas, y también para unir Fuerte Esperanza y Nueva Pompeya, que ayer estuvimos. Y por supuesto también nos falta licitar un tramo, porque ya licitamos y no hubo oferentes, para 72 kilómetros que una Nueva Pompeya, Huichí, Sausal y Sausalito. De esta manera estaríamos construyendo en el impenetrable chaqueño, Alberto, 272 kilómetros de rutas para conectar nuestros pueblos y localidades. Quiero decirte que cuando asumí mi primer mandato constitucional, 45 localidades estaban comunicadas. Y si Dios quiere, y esto sigue ejecutándose como lo tenemos programado, serán cerca de 69 localidades las que estarán comunicadas. Y nos falta Isla de Cerrito, que será el desafío para la próxima gestión por sus características. Y es importante remarcar esto, porque nosotros no solamente estamos construyendo en el impenetrable, sino también la ruta 6, desde Las Breñas hasta Pampa Carnevale y Las Piedritas. Pero también con financiamiento Fonplata del Estado Provincial, desde este empalme la ruta 11 hasta Cotelay y después de Cotelay a Charaday con financiamiento ya asegurado, con el acceso correspondiente a Colonia Baranda. O ya hicimos la repavimentación de la ruta 56 llegando al puerto de Las Palmas, que estaremos en condiciones de inaugurar definitivamente en el mes de julio. O como así también la ruta 1, la 1 y 3, o la 30 para unir los distintos pueblos y localidades, como también Selvas del Río de Oro y otras obras importantes. Y estamos por licitar ya la ruta 20, la ruta 13, aquí está la Intendenta, para unir Villángela junto precisamente a su pueblo, a su localidad de Enrique Urien, como así también la ruta 27, que unirá tres isletas a Biateray con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento. Esas obras que son estratégicas, que unen pueblos y localidades, que desarrollan el sistema productivo, que forma parte de la esencia de la integración federal más genuina. Pero a su vez, Alberto, quiero decirte que esta autovía no es una obra cualquiera, es una obra que tiene cuatro carriles, dos colectoras y dos carriles centrales, que tiene dos puentes, uno ferroviario y otro sobre el Río Negro, que son 11 kilómetros de extensión, pero 44 kilómetros de obras, que tiene señalización vertical y horizontal, parquización, alumbrado con tecnología en LED, semaforización. Esto, esta es una obra extraordinaria y es necesario decir con orgullo que fue nuestro gobierno el que hizo la autovía de la Ruta 11, el de la Ruta 16, que llegamos a Macadé, que vamos a seguir uniendo con Formosa por la Ruta 90 y que seguiremos haciendo el resto de la autovía. Y es nuestro gobierno el que es capaz de hacer obras de infraestructura básica que generen orgullo en el pueblo chaqueño. Pero también quiero decirte, Alberto, que en esta ciudad de resistencia se está por ejecutar ya la avenida 9 de Julio, la avenida de Edison, acá cerca, la avenida Marconi, estaremos inaugurando en el mes de abril, próximamente la avenida 25 de Mayo y también obras en Presidencia Roque Séspeña. Y vamos a terminar con financiamiento provincial en tres mandatos constitucionales, 14.000 cuadras de pavimento urbano, el doble de lo que se hizo en toda la historia chaqueña. Por supuesto que esto muchas veces no se reconoce ni por los medios de comunicación centralistas ni tampoco se reconoce por la oposición política, pero lo deben reconocer los vecinos y vecinas, lo deben reconocer los comerciantes, los industriales, lo deben reconocer los vecinos y vecinas porque esta obra es crucial para los desagües pluviales y la adecuación hidráulica estructural del área metropolitana que complementa al Canal 16 que ya hemos podido inaugurar junto a Gabriel Catopodis. Todas estas obras, todas estas obras con un esfuerzo extraordinario como Juan Manuel de Rosas y Juana Surduy que ya inauguramos oportunamente con Gustavo Arrieta. Todas estas obras son obras para el desarrollo urbano que naturalmente generan progreso en nuestra tierra. Y también muchas gracias Alberto porque la transferencia de 3.996 hectáreas de campo de tiro permitirán el otorgamiento de 8.000 títulos de propiedad de la tierra urbana que completarán los 33.000 que tenemos programados y el otro día estábamos entregando 400 títulos ya de barrios consolidados. Bueno, son tantas las obras que hicimos de agua potable, de cloacas, tantas las obras que hicimos de conectividad vial, de internet, de educación, de salud, de seguridad, de justicia, de garantía efectiva en el ejercicio de derechos que es necesario también que en tiempos de incertidumbre y de zozobra mundial, de crisis por doquier, esta es la luz de esperanza. porque nosotros lo que estamos transformando son ideas en acción y aquí son obras tangibles que la podemos tocar y ver porque muchas veces están los agoreros de siempre, los que critican cuando las obras no se hacen o no se ejecutan en el tiempo programado, pero muchas veces no reconocen la magnitud de la inversión y la obra que se está ejecutando. Y para finalizar te quiero decir lo siguiente, esta obra de travesía urbana se conecta claramente con lo que significa la obra de circunvalación que se dijo con el segundo puente Chaco Corriente, una de las 120 obras estratégicas y prioritaria de la República Argentina. Este año, Dios mediante, es una obra que se va a hacer y que conecta a las dos autovías, pero a su vez empezaremos con el Banco Interamericano de Desarrollo la licitación y la adjudicación para el inicio del segundo puente Chaco Corriente. Esas obras, por su magnitud, por el efecto multiplicador en el empleo, por la red de proveedores locales y por el impacto para conectar lo que se prevé para el año 2040, que 40.000 vehículos día por día se integren claramente en el nordeste argentino, cruzando un río, fortaleciendo lazos, fortaleciendo vínculos y construyendo esta cultura del encuentro que nos dan los caminos, que nos dan la conectividad en todas sus manifestaciones y que nos dan estas obras que trascienden a nuestro tiempo. Porque quizás nosotros, en el futuro, todos se olvidarán, pero las obras perdurarán para siempre. Por eso esta obra tiene un nombre que se llama Avenida de la Democracia, en homenaje a 40 años de estabilidad democrática, política, institucional de la República Argentina, que permitió procesar los conflictos políticos, económicos y sociales en el marco de la Constitución y de las leyes, fortaleciendo la paz social. Claro que nos quedan asignaturas pendientes en materia macroeconómica y de equidad social, pero claro también es que no se construye estabilidad política si no hay una cultura de un sistema político y de una dirigencia que es capaz de apostar, a pesar de las persistentes diferencias, a construir democracia, solidaridad y sentido de la vida. Hoy esta obra también es un homenaje a la democracia, por eso se llama Avenida de la Democracia y por eso un presidente hoy la inaugura con el orgullo de sostener, afianzar para siempre la democracia en la República Argentina. Muchas gracias. Señoras, señores, en este acto en que se inaugura la travesía urbana, esta Avenida de la Democracia en Resistencia, Chaco, escuchamos la palabra del señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. Muchas gracias. Buenas noches, Chaco. ¿Cómo les va? Feliz, feliz de estar una vez más aquí. Comentaba Coqui hace un rato que es la tercera vez que vengo en el año. No sé cuántas veces vine desde que soy presidente. Yo sé, de haber dormido 6, 7 veces, 10, no sé cuántas veces vine. Pero 9 veces vine, 9 veces, mirá vos. Pero eso tiene una explicación. La explicación es que llevamos más de 3 años con Coqui trabajando duramente para que las cosas cambien en el Chaco. Y cada vez que venimos, venimos a poner en marcha algo que nos habíamos comprometido a hacer y que empieza a funcionar. Y eso, eso lo que reclama es lo que logramos con Coqui, que es alguien a quien conozco desde hace mucho tiempo, respeto profundamente en su condición política e intelectual y quiero profundamente como amigo. La verdad requiere que... Es eso, que podamos hacer lo que hicimos en este tiempo, arremangarnos, trabajar juntos, en el peor tiempo de la historia, pero no postergar las necesidades de nuestro pueblo. Porque tuvimos que enfrentar la pandemia, tuvimos que enfrentar la guerra, tuvimos que enfrentar la sequía, lo único que no nos podemos perdonar es que nuestro pueblo se quede esperando soluciones mientras todas esas calamidades pesan sobre nosotros. A las calamidades los peronistas les ponemos el pecho y seguimos trabajando y seguimos haciendo y seguimos construyendo y seguimos haciendo patria y seguimos llevando rutas y seguimos llevando agua y seguimos llevando energía a todos los rincones del país y profundizamos la educación de nuestros pueblos. Y la verdad, nada de eso se puede postergar porque el mundo está difícil. Es el mundo que nos tocó. Pero en el mundo que nos tocó lo que tenemos la tranquilidad con Coqui es que no nos frenaron, Coqui. Pudimos seguir haciendo, pudimos seguir avanzando. Y también ver esta maravillosa autovía que es un símbolo no solamente de mejorar mejorar el tránsito, mejorar la comunicación entre Formosa y el Chaco y dentro del Chaco mismo. Es también garantizar mejores condiciones viales, seguridad vial, tranquilidad para viajar. No correr un riesgo cuando uno se sube a una ruta. Todo eso supone esto que estamos viendo. La verdad es que recién rememoraba en la universidad que nos han tocado tiempos difíciles, muy difíciles. Y que pareciera ser que el mundo se empecina por seguir haciéndonos difícil el tema. Cuando vamos pasando la pandemia, no llega la guerra, cuando pasamos la guerra aparece la mayor sequía que la Argentina reconoce desde el año 1929. Y todo eso afecta a la economía. Todo eso nos afecta. Lo que tenemos que ver es cómo sacamos fuerzas e ideas para poder seguir adelante, para que esto no nos frene. Porque cuando yo veo esta ruta construida, o cuando el otro día estuvimos en el Impenetrable, poniendo en marcha un acueducto, y poniendo en marcha casas que entregábamos allá, donde pocos pueden llegar, porque el solo nombre, asusta, impenetrable se llama. Pero allí viven argentinos y argentinas, y pudimos llevar agua, y pudimos llevar casas. La verdad es que lo que uno siente es que no hay adversidad que pueda detenernos si existe la voluntad de seguir adelante. Y que además, todo eso que hicimos, significó para muchos argentinos soluciones. Veo a todos los amigos y compañeros de la UOCRA. Bienvenidos, compañeros. Gracias. Yo cuando veo las banderas de la UOCRA, estoy viendo una Argentina que trabaja, una Argentina que construye. Que construye casas, que construye caminos, que construye acueductos. Eso es lo que veo. Y esa es la Argentina que necesitamos construir. Coqui fue muy explícito en contar todo el esfuerzo que se hizo en los años de su gestión y en estos últimos cuatro años también. Y la verdad es que no voy a aburrirlo, porque además no puedo competir con él, porque tiene los números mucho mejor que yo, y tiene los datos mucho más seguros que yo. Bueno, de lo que estoy seguro es que cada cosa que dijo Coqui fue cierta, que no ha mentido. Que todo lo que dijo que hicimos, lo hicimos. Que todas las aspiraciones que tuvimos en el año 2019, cuando arrancamos juntos esta travesía, fuimos cumpliéndole. Y tengo la tranquilidad, como dice Coqui, que el compromiso que asumimos aquel día, todos los compromisos fueron cumplidos hoy. Y es una tranquilidad que también tengo yo como presidente. Es una tranquilidad que yo también tengo como presidente. Me pasa acá en el Chaco, y es algo que reviso cada vez que voy a una provincia. Ustedes saben que en la campaña del año 2019 yo le pedí a cada gobernador que me dijera cuáles eran las cinco obras centrales que necesitaba su provincia para poder avanzar. Porque yo sé que nosotros vivimos en un país que dice ser federal, pero que no lo es. Es un país inmensamente concentrado. Y entonces quería saber qué era lo que necesitaba cada rincón de la Argentina. Y hoy tengo la tranquilidad de que esos cinco compromisos en cada provincia prácticamente se han cumplido en un 100% en todo el país. y no hemos fallado. Lo pusimos como temas prioritarios y no hemos fallado. Y también tengo una tranquilidad que he trabajado incansablemente en estos cuatro años para que el norte grande sea parte de la Argentina, que se integre a la Argentina, que se desarrolle como la Argentina necesita que se desarrolle. Está viviendo un momento singular porque el norte grande tiene riquezas que el mundo necesita. Allá más en la zona andina, el litio. Pero acá también toda la producción agropecuaria, ganadera, toda la producción alimentaria que el mundo está reclamando. Y el desarrollo de la hidrovía, que ahora ya no es más potestad del gobierno nacional, está manejada por un ente del que son partes todas las provincias litoraleñas de la hidrovía. Y eso es hacer federalismo. Y también hacer federalismo es poder acercar la vivienda a quienes lo necesitan en los lugares más alejados de la patria. Como lo hicimos en el Impenetrable días atrás. Llevar agua. En el siglo XXI todavía estamos discutiendo qué argentinos tienen agua y qué argentinos no lo tienen. Acá me van a ver, por lo menos por cuarta vez, no sé si será la quinta, pero una vez más me van a ver allá por el mes de julio. Y vamos a estar con Coqui inaugurando el acueducto más largo que cruza 400... que va a llegarle agua a 400.000 chaqueños y chaqueñas que lo están necesitando. Y en el medio seguramente vendré más de una vez a inaugurar algún colegio, alguna escuela, alguna nueva sede universitaria, a poner en marcha las licitaciones para construir el segundo puente que un achaco con corrientes. Piensen ustedes que tenemos un puente que fue creado para que circulen 3.000 autos y hoy circulan 10 veces esa cantidad de autos. Vaya si hace falta ese segundo puente. Así que vamos a seguir estando acá, viéndonos las caras, rindiendo cuentas, celebrando, festejando, poniéndole el pecho a la adversidad, sin bajar los brazos. convencidos de que tenemos que construir ese mañana donde el Norte Grande tenga toda la posibilidad de desarrollarse sin salir del Norte Grande. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Hace, cuento siempre, cuento siempre que hace 40 años atrás, mi generación, que vivió los años 70 y vivió los años de la dictadura y los padeció, como los padeció la Argentina, mi generación tenía una utopía, que era la utopía de la democracia. Soñábamos que alguna vez en la Argentina, de una vez y para siempre, se terminen esos movimientos pendulares que hacían que un ratito gobiernen democracias débiles y sobrevengan gobiernos militares dictatoriales, fuertes, feroces, sangrientos, asesinos como el último que nos tocó vivir. Y la verdad, teníamos esa utopía de la democracia y creíamos en que era posible construir la democracia. Y empezó la democracia aquel 10 de diciembre de 1983. Hace 40 años. Y la empezamos a caminar en la democracia con muchos miedos. Porque la verdad, los riesgos de la democracia eran muchos. Cada dos por tres aparecía un uniformado diciendo algo que no debía. Algunos se pintaban las caras, tomaban cuarteles y nos amenazaban con doblegar la democracia. Y cuando eso pasaba, las primeras veces la Plaza de Mayo empezaron a llenarse espontáneamente de argentinos que no querían volver a la dictadura y no querían volver a perder la democracia. Y la democracia tuvo que sortear muchísimos escollos en 40 años. Pero no fueron 40 años fáciles. En el medio pasó la revolución conservadora de Thatcher, de Reagan, que postergó a toda América Latina. Pasó Trump, que postergó a toda América Latina, postergó a la Argentina también. Nos endeudaron una y otra vez. Y sin embargo siempre preservamos la institucionalidad democrática. 40 años después, yo les puedo contar a ustedes que la utopía, que para muchos de nosotros la utopía es una quimera, es un sueño inalcanzable. Quiero decirles que las utopías se pueden volver realidad. Se pueden hacer realidad. Ahora que la democracia está consolidada, que esta avenida se llama avenida de la democracia, en homenaje a todos los que construyeron la democracia a lo largo de 40 años. Ahora que construimos esa democracia, yo les propongo, alguno me lo habrá escuchado decir, tal vez lo he dicho en el Chaco ya, que construyamos una nueva utopía. Porque no podemos vivir en paz con la Argentina que vivimos. La Argentina que vivimos es profundamente desigual. Es esa Argentina concentrada de la que hablaba Gabriel, que lleva rutas y lleva trenes al puerto, pero que no lleva acceso al resto del país. Entonces, ¿cuál es la nueva utopía que nosotros tenemos que construir? La utopía de la igualdad. No vivimos en un país igualitario. Vivimos en un país profundamente desigual, que tiene un centro rico y tiene periferias pobres. Ahora, desde hace cuatro años, tenemos un norte que ya no es pobre y que está decidido a desarrollarse y que empieza a desarrollarse. Y tenemos un sur que tiene las energías que el mundo está demandando. El gas como energía de emergencia, el litio en el norte, el hidrógeno en el sur con los vientos patagónicos. Yo los invito a todos ustedes que esa utopía de la igualdad la construyamos entre todos. Porque la utopía, finalmente, si es un sueño colectivo, indefectiblemente se vuelve verdad. Pero hace falta que todos estemos convencidos de esto. Aún cuando haya voces que nos desalientan, que nos dicen que la política no sirve, que en la política todos somos iguales. No, 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 no. No somos todos iguales. Hubo un tiempo de la política no muy legal, hace cuatro años, que abandonaba las universidades públicas y que creía que las universidades en el interior del país no hacían falta. Que no hacían falta escuelas técnicas, que no hacían falta jardines de infantes, que no hacían falta educación primaria. Creían que la salud pública no era necesaria, era un tema que tenía que resolver el mercado. Creían que las casas se arreglaban con los créditos UBA y abandonaron a millones de argentinos a dejarlos sin techo. Pero hay otra forma de ver la política. Hay otra forma. Están los que seguimos creyendo en que la educación pública es el modo de motorizar el desarrollo social. Los que seguimos creyendo que la salud pública debe estar presente para cualquiera que lo necesite. Y que esa es responsabilidad del Estado. Que eso no puede quedar en manos del capital privado. Que debe haber un designio, una política determinada que permita garantizar estas cosas. No somos todo lo mismo. Por eso quien me precedió entregó 14.000 viviendas con un crédito que se llamaba UBA. Y por eso nosotros vamos a entregar en un poco de días más la vivienda número 100.000 en la Argentina donde el que paga una cuota paga una cuota que se adecua de acuerdo al salario de lo que cobra. No de acuerdo al dólar, no de acuerdo a la inflación. No somos todos lo mismo. Esa Argentina de la igualdad debemos construirla. Y yo esa utopía la tengo más viva que nunca. Yo lo que les pido es que esa utopía no me dejen soñándola sola. Antonio Cafiero, que fue alguien a quien yo quise mucho, que defendió mucho la predemocracia en los primeros años en que se instauró. Tenía una frase que siempre repito. Decía, quien sueña solo, solo sueña. Pero quien sueña con otros puede transformar el mundo. Yo les pido que sueñen conmigo. Sueñen conmigo es Argentina igualitaria. Sueñen conmigo es Argentina federal. Sueñen conmigo es Argentina industrial. Sueñen conmigo es Argentina productiva. Sueñen conmigo es Chaco inmenso. Sueñen conmigo este norte grande formidable que tiene la Argentina. Y hagamos verdad esa utopía de la igualdad de una vez y para siempre. Gracias Chaco. Fueron las palabras. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli Resistencia Chaco Norte Grande Federal Somos periodismo con historia. Chalet Rapacioli Resistencia Chalet Rapacioli Resistencia Chalet Rapacioli Resistencia Chalet Rapacioli Gracias.